En un futuro próximo, soy un representante de Nova Gorkoris. Soy un clon. ¿Cómo tú? Cuando la clonación humana ha sido prohibida. Aléjate de él, nena. Es un maldito monstruo. Un guerrero perfecto ha sido criado. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a enfrentar a un ejército? A un ejército de un hombre. Quiere aquello que estaba programado para destruir. Va a venir a por nosotros. Puede terminar el trabajo. No esperaba tener que enfrentarme a una maldita máquina de matar. Pero cuando el clon descubre que tiene un corazón muy humano... Yo no quiero matar. ¿Por qué creo en ti? Decide librar. Una última batalla. Es un asesino a sangre fría. Bueno, yo podría decir lo mismo de ti. Uniéndose al hombre que tenía que matarle. ¿Quieres hacer algo para cambiarlo? Lucha contigo. Sí, abramos el baile. Más acción explosiva de la que se podría ver en cualquier película de Hollywood. Sam Bottoms, Masa Kunaki, Alexandra Kent, Buzz Ratten, con Fred Williamson y Pat Morita. La curia de la sombra. La curia de la sombra. Gracias por ver el video.